El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros. Dos al pecho y uno río. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Ya saben que aquí defendemos el uso de la moto, defendemos a la familia del transporte, a los actores de la vía, a los peatones, a los conductores de vehículos, a todos que somos agredidos a veces por autoridades que abusan de su autoridad, que abusan de su poder. Por eso somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Por eso vamos a protestar el miércoles. Esperamos que muchos, todos los que están viendo este programa, vean o entren en su Facebook. Busquen la operación tránsito de Bucaramanga en su Facebook. Y allí se dan cuenta el video que esta organización cívica y popular ha realizado invitando a la gente. No solamente deben darle me gusta y compartirlo. También deben decir yo asisto. Voy a asistir a esa gran marcha. Porque de 350 mil motociclistas necesitamos sacar por lo menos 10 mil para que se manifiesten. Y no solamente motociclistas, sino conductores de vehículos, de bicicletas, comerciantes, todos los que se van a ver afectados por esta medida del pico y placa. Y además por las restricciones. Aquí no deben haber restricciones. Por eso nos vamos a reunir con el alcalde de Florida Blanca, quien junto con su director de tránsito dijo que no iba a colocar ninguna restricción, sino implementar los contraflujos, la contratación de paleteros. Esa es una decisión sabia e inteligente. Por eso hay que felicitar a este buen alcalde que tiene en Florida Blanca. Pero comencemos de una vez. No paran los borrachos que van conduciendo sus vehículos, ya sean motos o carros. En Bucaramanga recuerden ustedes que el fin de semana se mató un motociclista que borracho se exagiaba con la moto, que se emborrachó también porque la moto en una semicurva le quedó grande y se estrelló contra el separador y se mató. En Barranca Bermeja, mire el caso que sucedió, donde una conductora iba con otros niños y con otra familia, pero borracha, y una señora que iba caminando por la calle con sus dos hijitos, refrescándose de noche, la vieja esta las atropelló. La misma comunidad detuvo a las agresoras y le exigió a la policía de tránsito que le hicieran la prueba de alcoholemia para evitar que la vieja se fugara y que esto no quedara ni la impunidad. Indignada estaba la comunidad del barrio Proviviendas de la comuna 5 de Barranco Bermeja cuando según testigos del hecho, esa mujer habría asentado a una persona identificada como Marcela Cárdenas en el barrio Rosales y quien posteriormente habría tratado de ir evadiendo la situación. La señora cuando venía manejando la vía atropelló a una señora que estaba parada en el andén con sus dos niños, salió huyendo y si no es por el joven acá que los paran, ellos se van y no los paran y aquí están cuadrando para irse y no ha llegado la tránsito. Entonces estamos esperando de que lleguen acá, que sea la hija del concejal, que sea la hija del que sea, pero que respondan. Y todas tres venían borrachas y traían tres niños en el carro y se llevaron los niños ya. La comunidad percatada del accidente contribuyó a retener a la mujer identificada como Yamit Lorena Montes en una calle del barrio Provivienda, según versiones aproximadamente a un kilómetro del lugar donde fue accidentada Marcela Cárdenas, quien caminaba con dos menores de edad en inmediaciones del barrio Rosales. Luego del llamado a los habitantes del sector, la inspección de tránsito y transporte de Barranco Bermeja procedió a realizar a la mujer la prueba de alcoholemia en dos ocasiones en la que fue sorprendida con grado 3. Ante este suceso, los familiares de la víctima piden justicia. Queremos decirle al señor de tránsito, José Agustín Quecho, que tome medidas como debe ser correspondiente para esta persona irresponsable, con grado 3, manejando vehículos y hay una persona accidentada que está en estado consciente y se voló y dejó tirado a la persona accidentada. Entonces tenemos, señor de tránsito, de circulación y tránsito, doctor José Agustín Quecho, por favor, póngale manos duras a estos problemas de la ciudad de Barranco Bermeja. En el lugar hicieron presencia las autoridades de policía y de tránsito para realizar el respectivo procedimiento. Luego de realizada la prueba de alcoholemia, la policía y los agentes de tránsito se llevaron a la mujer retenida junto con el vehículo. La mujer accidentada fue llevada a un centro asistencial donde recibe atención médica. Increíble, pero atropelló a una familia, a una madre con dos niñitos, por Dios, que los lleva de la mano, borracha la vieja, que le apliquen todo el peso de la ley. Y que es que esas sanciones no se queden así nomás porque aquí ustedes se han dado cuenta de que cogen a conductores borrachos, les aplican la máxima multa, les suspende la licencia y extrañamente uno los ve conduciendo carro otra vez, los ve conduciendo moto y la multa nunca la pagaron. Aquí le maman gallo. Entonces, tiene que ver como en Estados Unidos. Ah, está borracho, condujo borracho para el tribunal de una vez, de una vez retenido. Si le dan libertad es porque paga la multa, si no que pague la multa con cárcel y especialmente la gente que hiere a otro. ¿Cuántos muertos nos llevamos en este país por gente que borracha conduce en sus vehículos? El piloto de Avianca de Bogotá que mató cuatro miembros de una familia. ¿Recuerdan ustedes? El caso de hoy, increíble. A todos los policías que han pillado a tipos importantes, conduciendo borrachos y que los agreden, a esos nunca, nunca los han exonerado, les han metido proceso, le tienen que pagar abogados a esos pobres policías para defenderse. Ah, en cambio vaya, pillen los policías a cualquier parroquiano, cualquier motociclista que medio se le salse y le manotea así como le manoteó el sobrino de Gaviria. A eso van con leñera, cascada y mejor dicho, y ahí ya se pasan de calidad. Pero vea, con un político desgraciado de eso, con un hijo de un político que sale a ofender y que además a amenazar, que le dice a un teniente de la policía, a su papá y a su mamá, se los mando a matar, ya se los voy a mandar a matar. Ah, y a los policías amenazándolo que lo va a hacer trasladar para el Chocó. Ojalá el general Palomino no sea solamente por quedar bien ante la comunidad, ante la ciudadanía colombiana de que, sí, de que va a respaldar a los policías. Ah, pero lo que pasa es que como son sobrinos del presidente Gaviria, entonces el ministro de Defensa va a llamar al general Palomino. No, no, métale a eso un disciplinario, a esos policías que hicieron eso, siendo los policías agredidos, los ofendidos. Pero el tipo les manoteaba a los policías, los empujaba, les cascaba. Y los policías, porque eran sobrinos de Gaviria. Gaviria en un comunicado se le da la mano diciendo que no, que no respalda las acciones de su sobrino. Pero qué tal, y llamando al mismo general Palomino y a un coronel al que llamó, porque extrañamente al tipo lo dejaron libre. El tipo agredió a la policía, borracho, como estaba en el estado avanzado de alicoramiento y como ustedes escuchaban lo que decía el tipo de amenazas. Y al tipo lo soltaron, se fue a dormir a la casa. En cambio, pobre cojona, un pobre motociclista, otro pobre parroquiano, a ver qué le pasa. Ahí es donde nos damos cuenta de las injusticias que a veces comete la policía. Y está bien a veces que les pase eso, ¿cierto? Porque cómo se la montan a cualquier parroquiano, pero a un desgraciado hijo de un político, de un senador, hijo del presidente de la Corte Constitucional. A eso nunca les pasa nada. Increíble. Bueno, pero mire las imprudencias de los motociclistas. Las imprudencias de los conductores de otros vehículos, como el del furgón, que hizo matar al motociclista, que también iba a mucha velocidad, a Dorrance en Montoya, en el anillo vial. Los motociclistas abusivos, siete muertos el fin de semana a los que le pasamos anoche, en la voz de Carmelena Mejía, en la nota de Oriente Noticias del Canal TRO. Ahora veamos lo que nos presenta Oro Noticias, que en la nota que dirige, que en el noticiero, perdón, que dirige Carlos Julio Castellanos, en la nota del periodista William Ramírez. El más reciente caso ocurrió en la vía que conduce Lebrija hacia Barranca Bermeja, cuando los ocupantes de esta moto blanca invaden carril y chocan de frente contra un vehículo particular. Se presenta un hecho en el cual se ven involucrados dos vehículos, uno de ellos una motocicleta y un automóvil. En la motocicleta se movilizaban dos personas, al parecer invaden el carril del automóvil. Al salir de una curva se encuentran de frente con este vehículo y se presenta una colisión en el hecho fallecen las dos personas que se movilizaban en la motocicleta. Las dos personas que fallecieron en el trágico hecho fueron identificadas como Camilo Caraballona, 20 años, y Giovanni Redondo, 27. Estas personas, tengo entendido, se movilizaban de la ciudad de Barranca hacia Bucaramanga. Ellos residían en la ciudad de Bucaramanga y uno de ellos es estudiante, el otro laboraba acá en la ciudad de Bucaramanga. Estaban haciendo ese recorrido, imagino, para retomar las labores en la semana. Con estas dos muertes ya llegan a siete las víctimas en motocicletas de los últimos cuatro días en la región. Lo que nos arrojan las estadísticas y la georreferenciación de los casos, pues tenemos que los conductores de motocicletas desafortunadamente no cumplen con las normas de tránsito, no utilizan los elementos de protección adecuados y están colocando en riesgo la vida de cada conductor y la de los más usuarios de las vías. Y esto lo vemos reflejado en los últimos días, donde se presentaron cinco eventos, donde resultaron muertas siete personas. Los cuerpos de los jóvenes fueron entregados al mediodía a sus familiares en medicina legal. Bueno, increíble, pero vea todas las cosas que pasan, ¿no? Las imprudencias, Dios mío, ya llevamos cuántos muertos en un fin de semana, siete. Qué imprudencias, tenemos que hablar más truchas. ¿Y qué tal ahora, no? Tras de que el alcalde y el director de tránsito no ponen a los agentes de trabajar, mire, yo al fin y al cabo yo no tengo nada contra los pobres agentes de tránsito, ni contra el comandante. Ellos son personas, yo voy a usar otro término, pero no para ofender, que tienen que hacerle caso y tienen que seguir las órdenes del director de tránsito y del alcalde, si no, los echan. Tienen que tener una persecución dura contra los motociclistas, porque es que el alcalde y el director de tránsito están empecinados en que es que tienen que hacer plata como de lugar. ¿Partiendo a quiénes? A los motociclistas que inflinan el pico y placa, porque ¿cuándo parten a los conductores de carros, de automóviles que están haciendo, violando el pico y placa? Ah, se la apuntaron solo a los motociclistas. Pero a los motociclistas está bien que les pase eso, porque los convocamos a una protesta y no salieron. Y seguro que si vamos a hacer una nueva protesta, de 350 mil motociclistas no van a salir ni 2 mil. ¿Por qué? Porque la mayoría sacan disculpas estúpidas. Pero está bien que los sigan partiendo, que les sigan quitando las motos con pico y placa, que sigan pagando grúa, que sigan pagando 320 mil pesos de multa, 360 mil pesos de multa. Y si pagan dentro de los 5 primeros días son 186 mil nada más. Que sigan pagando, que sigan pagando patios, que sigan pagando 40 mil de grúa. ¿Para qué? Para que se concienticen. Porque es que piensan que nunca les va a pasar nada, que nunca lo van a partir. El día que es que no van a gastar más, porque nos quitaron la movilidad, nos quitaron la moto, nos quitaron el carro. Entonces no vamos a salir a protestar. Miren, el video que aparece en la página del Facebook de Operación Tránsito Bucaramanga ha tenido muy poquitas reproducciones. Si nosotros vemos los miembros de la Obeduría Poder Motero de Operación Tránsito Bucaramanga, de que son más de mil, más de 10 mil, salimos. Vamos a protestar y vamos a pedir acompañamiento de la policía para que no nos tiren gases de los primógenos, para hacer las cosas correctamente, una marcha pacífica, ordenada, sin atropellar, sin cerrar vías, sin obstruir nada. Vamos a hacerlo bien, como manda la ley, con la garantía que nos da la Constitución Nacional del derecho a la protesta. Pero si no salimos, sino poquitos, y todo el mundo dice ¡Ay, no es que tengo que hallar a mi mamá, es que estoy trabajando, es que no me dan permiso! ¿Será que por tres horas que estemos en una protesta van a perder el trabajo? ¿O será que van a tener que pagar más en taxi, más en multas, más para la brochera, bueno, más en transporte para los miembros de la familia? Si es lo que tienen que pensar, no sean brutos, piensen, carajo. Y hay que salir todos, denle me gusta, compártanlo, y además, digan que van a asistir, si no, no hacemos nada. Pero bueno, seguimos. ¿Qué tal esta corrupción de la justicia del presidente de la Corte Constitucional, a quien acusan de recibir una coima de 500 millones de pesos para que favorezca a una empresa de Barranquilla por un pleito que les resultó parar el casalario donde tienen que pagar una multa de más de 23 mil millones de pesos? Pues aquí nomás en Bucaramanga están acusando a un fiscal de que le armó un complot, un complot contra la alcaldesa de Cantagallo en el sur de Bolívar, a quien le acusan de ser guerrillera, un fiscal que le armó un complot con un exalcalde o candidato a la alcaldía que perdió las elecciones frente a la alcaldesa de Cantagallo. A la señora la tuvieron presa. Pero dicen que un hermano le dio 7 millones de pesos a ese fiscal de 40 que exigía para no seguirla enredando. Pero como no le dieron el resto de los 40 millones, entonces que dice que el tipo, eso dicen, acusan, vean la noticia, que dice que el tipo entonces quiere volver a meter presa a la alcaldesa de Cantagallo, sur de Bolívar. La entrega de 70 millones de pesos de parte de Aristides Beleño, uno de los hermanos de Janet Cortés, alcaldesa de Cantagallo, puso en evidencia el acto de soborno del fiscal sexto especializado de Bucaramanga, Efraín Leal. La petición era una exigencia de aproximadamente 200 millones de pesos con el fin de él proseguir haciendo una audiencia y posteriormente que ella quedara en libertad. Y a raíz de eso, pues como a él le llegaron solamente unos 70 millones de pesos, el señor se ha ensanchado en seguir buscando cosas porque ya se ve con el caso perdido a medida que cuando leyeron la libertad en Simití. Según el denunciante, el caso ya fue remitido a un juzgado de la ciudad de Cartagena, pero aún no se ha trasladado. Lo que se teme es que el fiscal, según información que por ahí hemos escuchado, es que él sigue inventando cosas, porque inicialmente todo fue un montaje que él hizo con el exalcalde Ramiro Escobar Arroyo, quien fue que se puso a hacer una denuncia falsa y por eso le dieron la captura a ella. Y ahora pues ellos están buscando inventarle otros delitos, los cuales son totalmente mentiras, porque están buscando testigos falsos. La alcaldesa de Cantagallo, Janet Cortés, estuvo presa de su libertad durante cuatro meses por un presunto vínculo con el Fuente 21 de la guerrilla. El 13 de diciembre salió de prisión por considerarse que fue un montaje del fiscal con testigos falsos. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, me pilló Ney parándome. Bueno, saludo motero para Nicolás Salcedo, Esmeralda Suárez, que nos está sintonizando, Melba Villamizar, Kelsey Jenner, Luna Viviana Ramírez, que está de cumpleaños, Linda Lucía Gascapeña, Miguel José Rodríguez, el médico que trabaja en la clínica metropolitana, que también está en sintonía en impacto. Igualmente, saludamos a Marlene Vargas, que le gusta el programa, que vive en Girón. A Sebastián Rodríguez, soy periodista del periódico, aquí se me encuentro realizando un artículo acerca de Pico Pelá Calamota en Bucaramanga, estoy interesado en entrevistarlo. ¿Podríamos reunirnos esta semana? Quedo atento a su respuesta, claro que sí. Bueno, son muchos los televidentes que a esta hora están sintonizándonos en toda Bucaramanga y Colombia. Después de esa acusación del fiscal Sesto, miramos cómo Bucaramanga se sigue calentando. En Bucaramanga, en el mesón de los Búcaros y en todas partes, el alcalde quiere hacer siete obras, cometer arboricidios, tumbar los árboles en la normal, para que la ciudad se siga calentando. El alcalde quiere meter más motos y más carros a la ciudad, con mantener la medida del pico y placa, para carros y motos, porque si no tuviera la medida, seguro que no se venderían sino 500 motos mensuales. Y no se venderían sino por ahí 40 carros mensuales. Pero no, el alcalde está empecinado en que se tienen que vender 1.800 motos mensuales y 700 carros mensuales. ¿Por qué razón? Con el pico y placa. Con la restricción que hay, porque yo no me voy a subir como conductor de carro o de moto al Metrolínea, porque es que no sirve. No va para donde yo voy, no va para donde necesito que vaya. No pasa tiempo, me pueden atracar mientras espero la estación. Entonces, eso es lo que quiere Bucaramanga, se sigue calentando más. Siguen tumbando árboles que dicen que por cada uno que tumben tiene que sembrar tres. Pero es que tumban un árbol que ya lleva 30, 40 años y siembran uno que ni lo riegan después, solamente lo siembran y ahí lo dejan y se murió en menos de un mes. Se sigue calentando la ciudad. Tantos carros, tantas motos, ¿qué dicen los expertos? En promedio, la temperatura en la capital santandereana es de 27 grados centígrados y con el paso del tiempo, la tendencia es a seguir aumentando. La otra hora de Bucaramanga hace 40 años, donde la temperatura era un promedio de 22, 24 grados centígrados, y estamos aproximándonos en promedio de los 26, 28, en diferentes épocas del año. La masiva compra de vehículos y la industrialización de la ciudad también ha provocado cambios en el hábitat de la meseta de Bucaramanga. Hoy en día, por efectos de las construcciones, de las grandes obras, por efectos precisamente de todo lo que implica el desarrollo urbanístico de una ciudad, lo que implica también el aporte de la industria, las fuentes móviles como los vehículos, pues han venido precisamente generando un calentamiento. Los cerros orientales, una barrera natural contra el cambio climático que vive la ciudad, también se están afectando por la tala de árboles en la capital santandereana. Precisamente como consecuencia del efecto, gases de efecto invernadero y el calentamiento global que ataca a toda la región. Normalmente, Bucaramanga ha sido una ciudad que se ha catalogado como un bosque secotropical, es una zona de vida de acuerdo a unas clasificaciones que existen desde el punto de vista técnico, pero las precipitaciones son importantes. Para el 2025, la temperatura en el área metropolitana de Bucaramanga sería de 28 grados centígrados, tres más que hace 40 años. Se va a aumentar la temperatura de Bucaramanga, o sea, actualmente tenemos un promedio de 24 grados centígrados. ¿Cuál es el promedio? O sea, entre los 22 que hace cuando hace frío y los 28 o 26 cuando hace calor. Entonces, vamos a tener una temperatura altísima. ¿Por qué? Porque siguen entrando motos, siguen entrando carros. Nada más haga la siguiente prueba. Guarde la moto o el carro en el garaje de su casa. Está caliente, ¿cierto? El garaje está frío cuando usted lo mete la moto o el carro. Y cuando usted sale, cierra el garaje, listo, usted encuentra un fresquito. Ahora, haga lo siguiente. Cuando usted en las mañanas vaya a prender o en el día vaya a prender el carro o la moto, abre el garaje y usted, de la calle al garaje, encuentra un calor impresionante. Así se va calentando la ciudad, así se va calentando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos gente que no cuida la naturaleza y tenemos mandatarios que son unas porquerías, digámoslo así de frente y sin miedo, unas porquerías completas que lo único que hacen es cometer crímenes contra los arbolitos, crímenes contra la naturaleza y eso hace que se eleve la temperatura. Malditos por no cuidar las cosas que el Señor nos da para nuestro gozo y disfrute. Por eso se le va a quemar el jopo en la paila cocha, desgraciados. Saludo para Alonso Mora, que está pidiendo que cuánto vale una pauta en mi programa AVEA. Un comercial aquí en el programa de Televisión Impacto, que es el que más se ve en el Neorriente Colombiano, porque es de 9 a 10 de la noche cuando hay más gente, perdón, más televisores encendidos y más miembros de la familia viendo esos televisores encendidos. ¿Por qué? Porque ya han salido de la empresa, ya han salido de trabajar, ya han hecho ejercicio, ya han visitado, o la señora ya han arreglado la casa, ya han repartido la comida, ya han arreglado los chinos, y a las 9 de la noche ya todo el mundo está en la camita, prende impacto. Pero para no ver novelitas gays, lo único es que ven un programa de varones, de hombres, un programa donde les mostremos la realidad de lo que sucede en la ciudad y además programa que decimos las vainas de frente, sin miedo ni de lenguaje, que usted quiere decirlo. Entonces, este programa, por eso, gracias a Dios, llegan los clientes. A una persona que me preguntó, Alonso Mora, que quiere pautar, aquí vale 1.200.000 pesos el comercial de televisión. Se pasa dos veces en cada programa, durante 30 días al mes, porque el programa va de domingo a domingo, de domingo a domingo, al programa y las cuñas le salen de domingo a domingo, dos en cada programa, 1.200.000 pesos. ¿Cuánto le vale una cuña en la radio, por decir, en Olímpica, en Tropicana, en RCN, en Caracol? ¿Cuánto le vale? Le vale un millón de pesos, pero es radio. Y radio no se escucha tanto como se ve en programas de televisión o no tiene tanto talento. Mire, yo duré 20 años en la radio, en Todelar, en El Currinche, en Radio Primavera, en Caracol, en muchas emisoras, y si me escuchaban, mi mamá y unos amigos eran muchos, pero aquí este programa lo ve todo el mundo. Y eso que no sale por Claro ni por Telebucarabanga, pero vea, la cantidad de televidentes que tenemos que nos ven por UNE, Canal 79, por Telmes, Canal 82, por las parabólicas. Por eso, si usted tiene en la parabólica de su barrio, TBC, no se cambien ni porque le ofrezcan ni porque le regalen. Pregúntele a Despedito Correa, pregúntele a Benjamín Ardila Mincho, que ellos tenían UNE, se cambiaron para Claro y Tukituki, Lulú, Paila. Y eso entonces amenazaron que se iban a retirar, si no le salía impacto. Entonces le repusieron otros canales. Entonces Benjamín Ardila dice, José, me pusieron 10 canales más que me regalan, que no me los cobran para que yo me quede y no me retire porque yo quiero volver a UNE para poder ver el programa. Y entonces yo esos canales no los veo nunca. Entonces, no, ya me voy a retirar porque yo quiero ver lo que me gusta ver y quiero ver el impacto donde muestren las cosas y se diga la realidad de frente. Bien, muchas gracias. Bueno, seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. El alcalde y el director de tránsito de Florida Blanca, mi amigo Carlos Roberto Ávila, el alcalde de Florida Blanca, con quien nos vamos a reunir, y el director de tránsito, José Manuel, Manuel José, perdón, Hernández. Ellos quieren reunirse con los motociclistas y han acogido la propuesta que le hicimos a la operación tránsito Bucaramanga y la veeduría ciudadana Poder Motero integrada por conductores, por clubes de carros, clubes de motos y clubes de bicicletas. No va a colocar pico y placa el alcalde de Florida Blanca porque es responsable. Es un alcalde que no atropella a la gente, que está afanado por recuperar la plata que gastó en la campaña política porque, gracias a Dios, no tuvo que comprar la alcaldía, sino que la gente votó por convicción por él. Entonces, allá no va a haber pico y placa. Quiere implementar los contraflujos para que a las horas pico las vías que tengan más salidas hacia Bucaramanga las vuelvan en un solo sentido hacia Bucaramanga y a las siguientes horas diferentes entonces más flujo hacia, solo en un sentido hacia Florida Blanca, por decir la carretera antigua y la transversal oriental. Eso se llama sabiduría. Dios lo bendiga, alcalde. A usted y al director de tránsito por esa sapiencia y porque no atropella en el pueblo Florida Blanca, ¿qué tal colocando pico y placa en Florida Blanca? Pero aquí el alcalde de Bucaramanga y la lumbrera que tenemos en el tránsito, a Rafael Horacio, que es un experto en estos temas de movilidad. Ellos sí. No, mejor no digo nada. Miren la nota y verán que se dan cuenta por qué estoy echándole florido al alcalde de Florida. Pese a que las autoridades de tránsito en Florida Blanca se rehusan a la implementación del pico y placa, si idean estrategias que permitan mejorar la movilidad, principalmente la autopista que pertenece a este municipio, adecuar un tipo de contraflujo sería una de las alternativas. Nosotros no hemos contemplado el pico y placa, simplemente estamos desarrollando algunos mecanismos que permitan mejorar la movilidad. Unos son los que vamos a implementar, otros hemos también implementado. La administración municipal en cabeza del doctor Carlos Roberto Ávila ha mejorado algunos sectores en términos de repacheo y pavimentación de vías que se utilizan normalmente. La administración municipal le apunta también a otras políticas para mejorar la movilidad de la ciudad, como por ejemplo la reorganización vial en sectores críticos como Cañaveral, en donde se cambiará el sentido de algunas vías, como la carrera 24 y calles 30 y 31, para ofrecer una mejor fluidez a la hora de la circulación de los automotores. Nosotros vamos a hacer en todos estos sectores unos cambios de sentido de vías y vamos a instalar unos cruces semaforizados que esperamos mejoren la movilidad en este sector y eviten los embotallamientos y represamientos que se están presentando. En los próximos días la Dirección de Tránsito de Florida Blanca estará dando a conocer a toda la comunidad los cambios viales en el sector de Cañaveral. Ve, excelente, así se piensa alcalde, así se piensa director de tránsito. Por eso nos vamos a reunir con usted porque usted sí nos ha escuchado y nos quiere seguir escuchando. Ojalá sea esta semana, alcalde, para demostrarle a los brutos, a las bestias que van en contra de la comunidad cómo es que se gobierna una ciudad sin atropellar a la gente, sin meterle la mano al bolsillo, sin poner a gente de tránsito que sólo se dediquen a extorsionar porque la culpa no la tienen los agentes. Ellos, al fin y al cabo, cumplen órdenes. La tienen y son los que mandan a esos agentes. Bien, alcalde, los felicito. El Dios Todopoderoso hagamos una oración por este alcalde. Señor, bendice al alcalde de Florida Blanca para que siga manteniendo la sabiduría de no atropellar a su pueblo. Bendice a los mandatarios del área metropolitana para que piensen, señor, en función de la gente que ellos deben ser bendición tuya para los gobernados porque son autoridades impuestas por ti, señor. Bendice al alcalde de Bucaramanga y al director de tránsito para que se les quite esa necesidad. Derriba, señor, esas torpezas mentales que ellos tienen. Derriban, señor, esa sed de dinero y de venganza que tienen contra el pueblo que lo único que les ha hecho es servirle, señor. Bendícelos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos con esa, con toda, con fuerza, con el que todo lo puede. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Capturado Anderson, el taxista asesino a quien su suegro, sus hermanos, su familia acusan de haber matado a su propia hija. A golpes que le fracturó una piernecita tal como lo dicen y usted lo va a escuchar en la audiencia en la legalización de captura que le hicieron a este desgraciado que lo mandaron para la cárcel de una vez. Él es don Javier Rincón, el abuelo de la menor de 14 meses, quien hace 14 días le había denunciado los maltratos de que era objeto la pequeña y mal de su padre a Oro Noticias. maltrato y desnutrición o sea no tenía un cuidado suficiente la niña pues así como ingresó como yo la vi con una piernecita partida que eso es improbable una cosa de esas y así como en la forma como entró como estaba ella no, no, no realmente no se justifica. Javier ¿usted cree que la niña murió por maltrato por descuido de los padres? Correctamente y lo aseguro aquí en cualquier parte. Gracias a esta denuncia el hombre fue capturado y por la Sijín señalado del delito de homicidio agravado ya que se habría encontrado relación entre el maltrato de la pequeña y las causas de su muerte. Que me investiguen todo realmente y que se haga la justicia que se merece que eso es lo que yo más pido pues peritica el dolor que yo tengo y tiene mi familia yo creo que no lo tiene no lo está sintiendo nadie entonces yo le pido encarecidamente a la justicia En las próximas horas el taxista será presentado ante un juez de garantías para legalizar su captura imputarle los cargos y solicitar su detención carcelaria Férense que todavía falta cuando le legaliza la captura después de esta pausa pequeñita La nueva Kinko Agility City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura Kinko Better Than Best Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas distribuidores autorizados y quimición Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira local 211 bueno hay que ir a la seguridad no tiene precio mire usted a veces por no comprar una cámara de vigilancia que no es nada usted se puede evitar un robo o usted en caso de que lo roben puede poner la denuncia para quien haya sido el rata el delincuente pero vigílela desde su celular por internet compre las Lance Cámaras y Alarmas tercer piso del Centro Comercial Bucacentro y en el segundo piso del Centro Comercial Gratamira ahora si a ese taxista a Anderson taxista a quien acusan de matar a su hija como fue que la agredió que fue lo que la policía y los fiscales hallaron para pedirle al juez que lo mandara a la cárcel según la fiscalía Anderson Sepúlveda venía golpeando a la menor desde el mes de mayo del 2014 la mamá Yuri Alejandra Rincón otros cuatro familiares y una madre sustituta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dieron sus testimonios todos señalan a este hombre quien ejerce como taxista como el responsable de la muerte de la pequeña luego de la entrega en el bienestar la niña no nos reconocía sin embargo con Anderson era más esquiva por esta razón él empezó con una actitud violenta hacia la niña la cogía la sacudía la tiraba fuerte hacia el rincón de la cama no dejaba que yo me acercara a ella me decía que ella tenía que aprender le pegaba fuerte por la cara y cuando la cogía por la espalda le dejaba los puntos de los dedos marcados el viernes no estoy segura del día pero creo que fue ese día en que encontré la niña con una marca en la cara como de dientes y le dije a Anderson que qué le había hecho a la niña y finalmente aceptó que la había mordido en vista de ya el relato que dio el fiscal sobre la muerte tan violenta de la niña que más puedo yo pedir que se haga castigo que se haga justicia no es así sobre Anderson pesan cinco denuncias por lesiones personales y violencia intrafamiliar la menor de 13 meses ingresó el pasado 19 de febrero al hospital universitario de Santander por un cuadro de convulsiones sin embargo los médicos se percataron de los múltiples signos de violencia y dieron aviso de inmediato a las autoridades con signos de trauma contundente severo en diferentes estadios recientes y en proceso de reparación en cráneo en cara en toras posterior en abdomen y en extremidad inferior izquierda lesiones que explican la muerte de la menor dice claramente para que no haya lugar a dudas ella era la tercera vez que esto se venía pasando y desafortunadamente conté con mala suerte que el instituto de bienestar familiar no me dio la la custodia de la nena en la diligencia de legalización de captura y formulación de imputación de cargos el padre de la niña no aceptó los cargos ¿lo perdona? pues como ser humano me toca porque perdonó a mi Dios porque no me acuerdo una razón bueno como ser humano porque somos hijos de Dios perdonamos pero es difícil ¿no? le va a tener una criaturita bueno un televidente quien dice bueno le recebo el nombre buenas tardes José me atrevo a molestarlo porque me gustaría saber si puedo contar con su ayuda la situación que se está presentando bueno él le mandó una carta o esa familia le mandó una carta el 3 de febrero al comandante Caizan Alonso el sargento Armando Garzón Afanador donde le dice bueno sargento actúe los locos entran se poposean en el edificio se cambian de ropa entran roban a los vecinos en el barrio San Alonso y no pasa nada le hemos mandado carta a usted los patrullanos son constantes no hay alumbrado público ¿qué está pasando sargento? ¿qué está pasando? será es una pregunta ¿no? porque se han dado casos ¿será que son de esos policías que de pronto no los estoy acusando estoy sospechando que de pronto son los que pues buen negocio que hayan ratas y que roben porque ellos le quitan lo robado y cogen la mordida y toda la cosa yo no creo pero una sospecha puede haber porque para que hayan presentado tantos casos y no hayan hecho nada yo creo que puede ser vamos a mandarle esa carta que me acaban de mandarse la voy a mandar al general Nelson Ramírez comandante de la policía metropolitana para que aprieta a esos policías porque así como hay buenos policías hay otros que son burros con sueño muy perezosos saludos para Miguel Rondón que nos está sintonizando también saludos para Peter Jaimes que está en sintonía y que nos dice que saludo motero Miguel José Rondón siempre con impacto el club de TRX claro que así mi hermano ahí estamos en la jugada saludos también para Oscar Arciniega Miguel José Rodríguez Nicolás Alcedo bueno ya todos los que están sintonizándonos a nosotros seguimos mire usted como el taxista Anderson después de ser capturado pues lo mandaron para la cárcel pero en Barranca Bermeja también fueron capturados por parte de la policía un buen trabajo de investigación que hicieron los amigos de la SIJIM fueron capturados alias Pavito El Jeta Risas El Indio y Pepo los capturaron por extorsionistas porque secuestraron y por secuestradores secuestraron a todos los miembros de una empresa quienes se encontraban departiendo celebrando algo todos los trabajadores de la empresa le exigían no sé cuántos miles de millones de pesos de recompensa la empresa tuvo que irse de Barranca Bermeja pero a los capturados a los ratas que obligaron o que querían coger esa esa plata sin trabajar así sin jodiéndose los demás secuestrando a las personas los cogieron ahora le metan bastantes años de cárcel La banda estaba conformada por estos sujetos conocidos con los sales de Pavito Pepo Risas y El Indio señalados de secuestros y extorsiones Esto es una banda delincuencial dedicada a la extorsión como lo hemos manifestado muchas veces estos delincuentes se apropian de identificación de otras bandas delincuenciales incluso de las Faro del LN o del mismo clan narcotraficante Usuga con el fin de intimidar a las personas a las que le hacen estas exigencias de dinero pero realmente no hacen parte de estas estructuras Las capturas se produjeron luego de la denuncia de un grupo de trabajadores que el pasado 23 de enero en una jornada recreativa fueron retenidos por estos sujetos durante cuatro horas exigiéndoles a los patrones que les pagaran 15 millones de pesos para no atentar contra sus vidas motivó a que esta empresa decidiera retirarse del puerto petrolero pero aquí estamos dando los resultados y muy seguramente volverán los próximos días a iniciar operaciones aquí en Barranca Bermeja El Gable y la policía en Matrena Medio insisten en la oportuna denuncia para lograr desarticular las bandas dedicadas al secuestro y la extorsión Bueno mire en la ciudad de la Nuevo Girón también la policía hizo un excelente trabajo capturó un tipo que desde cuando pertenecía a las famosas autodefensas mató extorsionó corrió desplazó y le causó lesiones personales y daños a muchas familias incluyendo el asesinato de una alcaldesa por la que ya estaba condenado lo cogieron que estaba haciendo el pobrecito el damnificado en la ciudad de la Nuevo Girón ratas miserables a todo marrano le llega su diciembre papá la captura al sujeto de 45 años es integrante de las autodefensas se logró en la ciudad de la Nuevo Girón luego de que las autoridades hicieran efectiva una orden para pagar una condena de 22 años de prisión estaba involucrado en la muerte hace un tiempo con a la señora directora de un hospital en San Alberto Cesar esta captura se hizo por parte de la Sijín por orden judicial de un juez con el personal como le dije anteriormente de investigación criminal de la policía nacional del área metropolitana de Bucaramanga Alia Jerry además presenta órdenes de captura por los delitos de secuestro simple desaparición forzada con cierto para alinquir y homicidio agravado es una captura pues de alto valor en el hecho en el entendido que tiene que adicional a la que por la que se está haciendo la diligencia este sujeto tenía ocho órdenes de captura más vigentes por varios delitos por secuestro simple por homicidio agravado por otros hechos delincuenciales que ha cometido en otras jurisdicciones el sujeto fue presentado ante el fiscal que lo solicita y trasladado al penal de palo gordo para cumplir la condena aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas no se les olvide que en Bucaramanga se va a realizar el encuentro de motos custo ni alto cilindraje ¿cuándo se va a realizar ese encuentro de motos custo ni alto cilindraje? el puente festivo de marzo próximamente ya va a ser eso va a ser ¿qué fecha? de aquí al carajo que no alcanzo a ver 20, 21 y 22 de marzo se va a realizar el encuentro de motos custo ni alto cilindraje va a ser en Neomundo usted puede ir a apreciar las motos con su familia va a ser rumba también se paga solamente una manilla de 30 mil pesos para que usted ingrese durante los 3 días del evento 30 mil pesos con lo que usted puede por persona ver las motos disfrutar de la rumba tomarse fotos en fin todo lo que quiera en Neomundo va a ser el puente festivo van a venir motos de Venezuela como unas 30 motos amigos nuestros que ya están confirmando saludos para Alexander Cárdena más conocido como el beneco de producciones Alexander que está como jefe logístico de este evento y estamos tratando de que Nicolás Salcedo es del grupo de Hard Road pues pueda tocar todas las canciones moteras de la Harley Davidson de los moteros y las canciones que inclusive él le dedicó a su hermanito antes de morir que le gustaban las motos de las Harley Harley Davidson y saludos a los renegados que le han complacido en eso también saludos para los que me escriben para todos para el gran amigo el padre Jorge García saludo motero el cura que ya en estadio ya no es padre monseñor Jorge García en la iglesia que queda en la carrera 24 bueno por la parte de arriba de la plaza de mercado San Francisco con carrera con calle 12 carrera 24 calle 12 en San Francisco nos están sintonizando gracias padre Jorge García y a todos bueno yo le digo padre pero es monseñor pero es que todo el mundo lo conoce como el padre Jorge García en Barranca Bermeja hay alguien muy particular felicitaciones y saludos a todos los barrenderos hombres y mujeres que se matan trabajando en nuestra ciudad es cierto que ganan sueldo pero lo que ganan es muy poquito para lo que les toca madrugar trasnochar o a plena mecho de sol barrer las calles y barrer la porquería porque la ciudad más limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia y a veces hay personas que vamos en el carro abajo en la moto y tiran cochinadas yo he recogido papeles me paro en la moto y bajo el papel que botó la bolsa que botó el de un carro y hoy se la tiro mire señor esto la botó allá y le grabo el videíto y pasan vergüenza los cogen los semáforos a veces o con mi moto los alcanzo rapidito pero saludo para esos barrenderos esos hombres y mujeres que mantienen bonita al frente de nuestras casas las calles de nuestra ciudad para que digan que Bucaramanga es una ciudad bonita a pesar de que hay mucho cochino que es mugre con la ciudad y bota la basura en la calle Despertar feliz y con la voz en potencia es habitual en Hedzer Córdoba un hombre a quien Barranca Bermeja acogió y quien ahora disfruta sus días entre su labor de barrendero y el amor por la música salsa su don de cantante de este género musical lo deja ver en su ejercicio diario y su sueño en conquistar escenarios lo transporta en cada barrida a estudios de grabación y letras que lo inspiran la gente inventa cosas muy raras cosas muy raras para bailar han inventado este nuevo ritmo que enseña a mantinguila para Hedzer Córdoba componer letras de canciones es un talento innato y lo asombroso de su talento es que al estilo Joey Arroyo los arreglos musicales los lleva claramente al construir su canción ya está lo viejo mira que van y van Hedzer quien le hace los arreglos musicales a sus canciones soy yo yo mismo hago mis arreglos mis canciones ya vienen con con sus arreglos musicales como hace usted oye familia el bajo va así y una trompeta Hedzer con gran sacrificio y usando los ahorros de su trabajo logró grabar el disco de su inspiración con temas de su historia personal y otros de verdades contadas trato de mostrar mi talento y quien quita que el día de mañana yo he querido montar una orquesta que sea con los mejores músicos de aquí de Barranca Hedzer continuará barriendo las calles barranqueñas mientras continúa inspirado en sus temas salseros así que no se sorprenda si cualquier día en su cuadra o barrio usted escucha a este barrendero inspirado cantando sus mejores temas mientras deja bien limpio su sector que rico que rico caminar por eso felicitaciones a todos los barreros en nombre de este negrito que hace las delicias de Barranca mientras barre canta y compone canciones de salsa bacano saludos para José Luis Bermúdez León quien no está de acuerdo que Bucaramanga tenga más agentes de tránsito que se dediquen solo a partir a la gente sino a regular el tránsito para Jesús Bayona quien nos manda perlitas a paso de tortuga por la autopista no se supone que el pico placa es la solución cuando entenderá que los conductores de Bucaramanga prefieren alquilar comprar antes que subirse a Metrolínea Rafael Caricatura Valdivieso la marcha de los 10 mil el 11 de marzo un compartido vamos a colocarlo Ney búsqueme en el facebook suyo la marcha operación tránsito de Bucaramanga la marcha de los 10 mil hágame el favor para que podamos mostrárselo a los televidentes para Freddy Alirio Gallo para Quique González para Nacho Barrera que dice que está presente Alex Barros y todos los que van a estar presentes en eso Club Pulsar NS200 de Bucaramanga Jesús Bayona mire esa vaina de que van a hay un tipo que pasando el video perdón tipo hay un tipo que dice que va a eliminar el SOAT eso no es cierto el SOAT no lo van a eliminar que lo demandó desde hace 12 años yo estoy escuchando eso y no han podido tumbar el SOAT además el SOAT no favorece porque vaya usted con el seguro de salud que usted tiene normal si ven a ver si lo atienden como lo atienden a uno cuando se accidenta con el SOAT entonces y no vaya y lleve el SOAT y verá que lo parten fuera de que lo parten le quita la moto del carro o sea déjese de que ver en pendejadas en cuenticos de brujas en bobadas hay gente que sí es estúpida por Dios a mí no me gusta que compartan eso porque más bien los expulso del grupo Adam Jaime bueno y muchas personas que siguen publicando cosas en el grupo del Facebook de impacto el defensor de los motociclistas Jesús Bayona que pasa la imagen de una vía rata Jesús Bayona que pasa la imagen de un policía de tránsito abusivo Luz Bimedaglia bueno que pasa también policía de tránsito abusivo uy tengo muchas perlitas de los policías de tránsito abusivos vamos a publicarlo más tarde pero seguimos 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 mire el gordo Manosalva vino anoche ofreciendo los productos y mucha gente compró pero mucha gente me llamó me dijo José se acabó la promoción no pude comprar José será que el gordo Manosalva viene entonces me tocó llamar al gordo Manosalva y decirle gordo hágame un favor usted puede venir mañana o sea hoy digo no José es que se me acabó el producto la gente llamó anoche muchísimo y se me acabó pero si me llega mañana producto yo mañana voy al programa para que la gente pueda comprarla la promoción porque es que si compra una fibra y un tarro de celular le vale 89 mil o bueno 79 mil 900 pesos 80 mil pesos pero aquí en la promoción compran 3 tratamientos para todo y que berraquera entonces yo le voy a decir que vengan mañana para que usted en vez de gastarse la platica en cerveza o en otras pendejadas o en pastillas o cosas que no le sirvan empiece a hacerse una limpieza de todo su organismo con el celular y con la fibra y además adelgazar a ponerse en forma porque no es bueno estar enfermo ay esto si me da risa usted sabe que en Bucaramanga tenemos alcalde liberal y además tenemos 12 concejales liberales que hacen mayoría y son la coalición de gobierno del alcalde que es la coalición del gobierno o sea con los concejales con los que el alcalde tiene que repartirse toda la torta de la ciudad al que tenga mayor votación le dan la dirección de tránsito al otro le dan el instituto municipal de cultura al otro le dan la secretaría de infraestructura que es donde se manejan los contratos de las 7 obras que quiere hacer al otro le da planeación al otro concejal liberal le dan la secretaría de desarrollo social al otro concejal que haya sacado más poquitos votos le dan la secretaría administrativa al otro concejal bueno le dan ratorticas y el izabú todas las secretarías las van repartiendo la de gobierno todas se las reparten entre los 12 concejales liberales 12 concejales liberales por los que ustedes votaron muchos de ustedes motociclistas brutos boos idiotas votaron 12 concejales que no han defendido a los motociclistas 12 concejales que le aprobaron que el alcalde hiciera 7 horas al tiempo y no están calladitos no han dicho nada hay ahora para quedar bien ante la comunidad convocaron a los periodistas para que fuéramos y les grabáramos que todos los concejales de Bucaramanga estaban muy preocupados por las obras del tercer carril que están muy retrasadas como si uno no supiera que ellos también ganan ahí por debajo de cuerda mire la preocupación mire el cinismo y dígame juzgue usted si eso que yo digo es cierto y si lo que ellos dicen es cierto los concejales los concejales recorrieron cinco puntos específicos de las obras del tercer carril aseguraron que les inquieta el retraso que ya llevan las obras y el que vendrá si no se solucionan los obstáculos nos preocupa nos preocupa nos preocupa que hay unos atrasos ya de la obra atrasos que son irremediables y sobre todo que van a perjudicar a la ciudadanía según lo que he revisado parece que todas las obras sufren del mismo mal de la falta de planeación de la improvisación esto es fatal sobre todo cuando se improvisa con el presupuesto municipal sobre todo cuando se improvisa con el presupuesto de las obras pese a que las obras avanzan a 500 metros del barrio San Martín aún hay predios sin comprar entonces me están dando 40 millones 200 mil pesos que con eso yo no compro una casa ya se los dios no me los han dado no me los han dado porque yo no he firmado porque lo que el papel que me trajeron para firmar no me garantizaba de que me fuesen a dar una vivienda los corporados cuestionan por qué motoreste continúa operando si este predio ya es del municipio hoy el predio de motoreste prácticamente es un predio de la administración municipal lo sigue subproductuando los dueños no han entregado el predio no sé qué pase y la obra avanza y cuando lleguemos a este sitio prácticamente la obra se tiene que parar por lo tanto esperamos de que le den una solución pronta y sobre todo que esta empresa también le dé una solución a la ciudad porque es que una sola empresa no puede ir a dañar la tranquilidad y sobre todo el nivel de vida de la ciudadanía su vigilancia a las obras continuará durante la semana la próxima visita será al viaducto de la nube bueno increíble ¿no? que cinismo y supiera uno que el concejal yo no tengo nada contra Cleomedes pero es liberal y es el que más contratos tiene y es el que más puestos tiene todas las viejas de la alcaldía muchas viejas de todas las secretarías son cuota de Cleomedes no tengo nada contra él pero a mí no me gusta el cinismo con el que hablan con el que hablan bastante preocupado conocí a uno que ellos son del mismo saludos para el indio roja niño Carl Hans Andrade para Andrés Cano Yolanda Cano y todos los que han pedido unirse al grupo de impacto al defensor de los motociclistas para Olga Mauricio Tellez Soto Carlos Flores Julián Muñoz Álvaro Vega Darío Prada Julio Alfredo Almendrales Duarte Julio Enrique Peña Suárez Andrés Pimiento Rafael Velázquez Estampados Tachpring Steven Cabrera Acero Edwin Castaño Mendoza Cárdenas John Juan Carlos Ruiz Carrillo Andrés Tamayo Emilio Ortega Esteban y todos los que han pedido unirse al grupo de impacto del defensor de los motociclistas sigamos no se los olviden que hay que comprar la moto en motos y motos en el páramo Charalá y San Gil y muchos pueblitos de la provincia de Valentina hay unos tipos que le meten candela a los cultivos de calle incluyendo Barbosa y parece que esos tipos están en el área metropolitana están dando buena recompensa pagan bien por quien dé la información de la captura de estos tipos aquí están los retratos hablados frente a esta problemática la policía de Santander reveló los retratos hablados de dos hombres que se dedican a generar incendios en Cañales de Santander en las últimas semanas se han presentado unos incendios en cultivos de caña perpetrados por sujetos pirómanos quienes han causado grandes daños a estos cultivos por entre los campesinos en los municipios de San José Páramo y Charalá para lo cual se llevó a cabo unos consejos de seguridad con los alcaldes de estos municipios en la cual digamos la colaboración a los mismos campesinos de la jurisdicción por el intermedio de quienes hemos obtenido importante información a través de nuestras unidades de policía judicial con el fin de lograr identificar y capturar a estos sujetos estos individuos desde inicio del año vienen afectando los cultivos generando pérdidas económicas millonarias gracias a la denuncia de la ciudadanía se logró hacer un retrato hablado de los pirómanos cualquier información que permita su ubicación se puede hacer a través de la línea 123 o en la estación de policía más cercana desde ya hacen presencia los municipios afectados unidades de la policía de carabineros inteligencia entre otras unidades para capturar a estos delincuentes bueno que los capturen es buena recompensa porque es que el fenómeno del niño está muy fuerte o no ha estado tan fuerte perdón porque han habido lluvias a pesar de que ha hecho calor que dice la información sobre este fenómeno del niño Fernando seis semanas duró el fenómeno del niño en el oriente colombiano el clima cálido volvió a sentirse en ciudades como Bucaramanga y Cucuta las lluvias volvieron a aparecer así no sean continuas lo que significa que los incendios forestales ya no son una amenaza para las comunidades campesinas de la región es que en la zona andina se ha debilitado bastante el fenómeno del niño el porcentaje ya es menos del 60% por eso hemos visto lluvias en los últimos días y parece que va a ser la constante hasta el mes de abril que venga la temporada normal de lluvias en el país el cauce de ríos y quebradas están volviendo a su normalidad la escasez de agua en zonas como Barichara Cabrera Capitanejo y Los Santos no es tan grave como a principios del año vamos a tener algunos días secos como lo hemos tenido pero acompañados de pronto de uno o dos días de algunos fuertes aguaceros eso nos ha servido mucho en este momento para minimizar el riesgo de los incendios forestales entonces no bajemos la guardia es el mensaje que nos envían desde la capital de la república la temporada de invierno llegará a Los Santanderes a mediados del mes de abril por lo cual las autoridades de socorro se están preparando para eventuales emergencias lo que dicen que va a haber y que gracias a Dios parece que va a llegar el invierno normal como llega pero hay que tener mucho cuidado también saludos en el barrio comuneros para Aymara Montoya también para Carlos Bueno mi amigo Carlitos Bueno y su esposa Marielita en el barrio comuneros en la carrera 20 calle octava a Rafael Valdivieso caricatura en Arrayanes 2 a Luis Alberto Valderrama en Quirón en el rincón a María Teresa Mantilla en Provenza en la 103 a la familia Herrera Zanabria que hoy estaba comiendo en Carbonireña todos los miembros de la familia le hicieron el saludo motero también el saludo motero para Margarita Sánchez nuestra compañera aquí en televisión para Roberto Vega y su señora María Isabel para Robinson perdón Vega y su señora María Isabel en el barrio Las Delicias Altas María Isabel Martínez que nos encontramos hoy en la 36 también para el taxista que vive en el barrio María Paz Elis Silva que siempre ve el programa Impacto y que le encanta porque defendemos también a los taxistas y en el barrio La Joya para Freddy Gelbes que nos está sintonizando saludos moteros muchas bendiciones los espero mañana a las 9 de la noche Dios los bendiga feliz noche Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el primer acabar de la noche gracias LOS ¡Gracias! ¡Gracias! LOS